El hecho de exponer junto con ellos, ya es una satisfacción. Ya me voy. La importancia de ganar un espacio público es demasiado importante para los creadores del arte. No porque nos quejemos de que no hay espacio en galerías. Creo que es el gusto de estar al aire libre, mostrar a la gente, educarlos si se vale esa expresión. Y al mismo tiempo ser parte de los creadores del tesoro artístico de la nación. En pocas palabras, debemos seguir peleando nuestro derecho a tener un espacio público en donde mostrar nuestro arte. Yo soy Marta Patricia Ángeles Martínez, soy presidenta de la Asociación Jardín Querétano de los Artistas. Y les voy a compartir un poco de la historia de nuestra asociación. En el año 2001 la presidencia municipal de Querétaro convocó a la comunidad artística a conformar una asociación que le diera vida al Jardín Guerrero de esta ciudad. Se realizaron algunas reuniones de trabajo entre los artistas que acudieron a la convocatoria y entre las acciones tomadas se conformó una primera mesa directiva para la organización y desarrollo del proyecto. También se realizó un concurso para establecer el nombre, el eslogan y el logotipo de la asociación. Y entre todas las opciones sugeridas se seleccionó el nombre de Jardín Querétano de los Artistas, el eslogan Un Espacio para Expresarte y nuestro logotipo que está conformado por un grupo de árboles. Todos estos elementos conforman el arraigo identitario que nosotros tenemos con el jardín. Éramos más de 30 compañeros que nos, semana con semana, nos poníamos ahí en el jardín. Pocos son los que, de los fundadores, los que estamos vigentes todavía, semana con semana. Y pues hasta donde se pueda la salud nos lo permita vamos a estar ahí, exponiéndonos y exponiéndonos la obra. Me integré porque una amiga que trabajaba en el DIC me inició, me dijo que viniera a ver a la licenciada Paulina Aguado, que era entonces la directora de esto, de este proyecto. Entonces me integré con ellos, vine y al momento me recibieron y todo. Y aquí comencé y me ha servido de mucho. Bueno, yo me he sentido muy bien desde que lo estoy haciendo así. Hemos llevado una cordialidad, una amistad, casi puede decirse que familiar. Sí, porque hemos formado un grupo muy bonito, sin envidia, sin rencores, sin nada, nada. Sí, personas muy tratables. Creo que han escogido muy bien. Cada quien pinta lo que quiere, lo que siente. Nadie se critica. Gozamos mucho cuando alguien vende. Y no tenemos esa cosa de, por lo menos para mí, el vender no me interesa. Me interesa exhibir lo que hago. Porque pinto para mí. Para lo que a mí me gusta, me satisface. Y el Jardín Querétano me ha servido mucho como difusión. Me gusta mucho exponer aquí. Y creo que es una cosa muy buena para todos los artistas que desean no darse a conocer, sino exhibir lo que hacen. Que eso es lo positivo de uno. Exhibir lo que hacemos. No para vender, no. Es para satisfacción nuestra. Y cada quien tiene sus proyectos y su manera de moverse y de exhibir. Yo, por ejemplo, exhibo, pero no tiene nada que ver con el jardín. Cada quien exhibe cómo consiguen sus exposiciones. Y se mueven todos como pueden. En el grupo estoy desde el Buen Fin, precisamente el 15 de noviembre del año pasado. Tengo tres, cuatro meses que me hicieron el favor de aceptarme. Porque pasa uno a un comité, le revisan a uno la obra, y ya no dicen si estamos aceptados o no. Y a mí, afortunadamente, me dijeron que estaba aceptado. Y aquí estoy. Pues, pertenecer a un grupo, el ser humano, por lo regular, es gregario. Y en nuestra profesión, pues parece que también, porque nos buscamos y nos encontramos. Yo buscaba una con inquietud, un escaparate donde exponer mis pinturas. Y en tantos paseos por aquí, me encontré con la sorpresa de que había una exhibición y venta de pinturas. El jardín se fundó, bueno, la asociación se fundó en septiembre de hace 14 años. Y yo me integré en el mes de febrero. Casi soy uno de los fundadores de la asociación. Dentro de la organización, pues he sido secretario de la asociación, vocal, y sobre todo exponente cada semana, que es una parte muy integrante del grupo. O sea que ese es el único requisito para poder exponer los sábados. No faltar más de tres veces, sin avisar, porque corremos el riesgo que nos den de baja de la asociación. Exponer cada aniversario, en el mes de septiembre, una obra inédita. Y llevar buenas relaciones con los compañeros. Bueno, yo llegué, traje algunos trabajos, se los expuse al maestro Anaya. Y le pregunté que si se le hacía buena mi pintura o mis trabajos, como para venir a exponer aquí. Y él me comentó que sí, que estaba muy bien. Y entonces ya fue como empecé a exponer mis pinturas. Mi casa fue por mi mamá, porque ella primero entró aquí. Y entonces yo después, cuando dejé la carrera, dije, pues quiero seguir pintando. Y entrar al jardín queretano de los artistas creo que es una gran oportunidad. Entonces me seleccionaron en el comité y todo. Y aquí estoy. Bueno, para mí es un ambiente amigable. Me gusta que aquí pasan los otros pintores y te pueden estar dando críticas constructivas sobre tu trabajo. Y una de las satisfacciones que he tenido es cuando la gente pasa y te dice, oye, qué bonita obra, oye, muy bien. O cuando me compro una obra, eso me hace muy feliz. Yo soy Ana Tinajero Martínez, para servirles. Me siento feliz de participar aquí con todos los compañeros. Como dicen los jóvenes, muy buena onda. Pues ser constante y traer nuestras obras, a veces no tan repetitivas, sino traer diferentes para que sea variada nuestra pequeña exposición de cada ocho días. Pues venir a exponer nuestras obras y estar con el grupo. Para mí es muy importante. Es una alegría que halaguen nuestras obras. Y cuando nos toca suerte de vender una o dos obras, pues decimos, vaya, nos tocó suerte. Sí, sí, de que estamos exponiendo y que guste una pequeña obra. Es una alegría. Es una alegría. Bueno, pues más que nada, vi interesante que se estaban exhibiendo al público sus obras. Y para mí considero que es una verdadera oportunidad de poder exhibir nuestro trabajo, nuestras obras, al público. Creo que el público es el que decide, el que aprecia y nos valora nuestro trabajo. Y para nosotros es muy importante su opinión. Pues cuando ven un buen trabajo, nos felicitan. Y cada uno en su estilo. Y creo que eso cuenta mucho porque nos estimula a seguir trabajando. Y algo más que creo que difundimos cultura también con nuestras obras. Despertamos interés en algunas personas. Desde el punto de vista personal, pues es una actividad primero que me gustó. Desde mi infancia me ha gustado. Y ahora que he tenido el tiempo, la oportunidad de desarrollarlo, porque ya me pensioné, ya me jubilé. Entonces puedo dejar mi tiempo. No me interesa a mí hacer pintura para vender. Lo que me interesa es hacer pintura para disfrutarla, para gozarla. Quizá para mi desarrollo emocional o espiritual o psicológico, si se quiere. Y caminando en el centro, me topé con la exposición de los compañeros, ahí en el jardín Guerrero. Yo les pregunté, oigan, ¿cómo voy a hacer uno para entrar aquí? Y gracias a Dios, desde el 2008, fines de 2007 y 2008, ya empecé a participar con los compañeros del jardín Guerrero. Y me ponía a observar todas las pinturas. Y ahí me pasó, podía pasar horas. Entonces había un maestro, el maestro Piña. Y le dije que si podía ponerme yo ahí a pintar con él. Y me dijo, sí, claro que sí. Y yo quería un espacio así, andaba buscando un espacio. Donde ponerme, donde meterme yo al arte con otros compañeros. También aprender más, dedicarme ya más de lleno a esto, que es lo que a mí me llena. Entonces, pues busqué la manera de tener donde exponer mi obra. Encontré un grupo muy agradable, un compañerismo, pues que difícilmente encuentras generalmente. ¿Por qué? Porque en este tipo de actividades, pues cada quien ve para su santo. No es propiamente algo donde dices tú, pues que estamos trabajando en equipo. Creo que debería haber muchos más. Lo que sucede es que, creo que ya desde el punto de vista social, hay miedo a asociarse. Y porque es tener una sociedad o asociación y estar dentro de ella es una gran responsabilidad. Como miembro y como elemento participante. En este caso, nosotros tenemos que brindar una imagen de que el arte es algo más que simple entretenimiento. Estábamos creciendo considerablemente. Ya éramos cerca de 30, ¿verdad? De 30. Pero se desaniman muy pronto algunos compañeros, ¿no? Que piensan luego vender y vender y vender y vender y vender. Y no. Y se desaniman, se van. Y volvemos a quedar otra vez los de siempre. Desde 12, 15. Pero ahí vamos. Debe ser una de las tareas principales. Aumentar el grupo en cantidad y calidad. Se dio el paso de formar esa asociación, formar ese grupo. Los que vengan, traigan otras ideas, que enriquezcan y que se pueden dar otras cuestiones alternativas a lo que, con relación a lo que hacemos, ¿no? Que no sea tan elitista el arte, ¿no? De que, si no, me invitan al Museo Metropolitano y yo no expongo a ningún otro lado. No. Unas buenas asoleadas ahí en el jardín no hacen daño. No hacen daño. Porque un pintor pinta para que vean su obra. Y el hecho de estar en un espacio público, pues es la oportunidad de que vean, observen, critiquen, compren, pregunten. Porque la gente a veces empieza a entrevistarnos. ¿Cuánto tiempo tiene uno de pintar? ¿Por qué pintó esos temas? ¿De dónde me inspiré? Cosas así. Yo le apuesto más bien a la vía pública, en donde la gente del pueblo está cerca de ti, en donde te ve pintar, te cuestiona, te critica de manera directa, valida o te dice no me gusta. Entonces eso se logra en la vía pública. A parte de todo eso, bueno, pues el turismo local, el turismo de México, el turismo foráneo, pues pesa y mide lo que haces, lo que muestras, ¿verdad? En las galerías, la gente como que no se acerca a decirte cosas personalmente. Y como tú no estás ahí el 100% del tiempo cuando estás a tus obras, pues no llegas a saber lo que la gente opina. En cambio aquí la gente viene y te dice personalmente lo que opinan y a cada rato están pasando. Sí, 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 este, aquí como que se abre, ¿no? A todo el público, al que venga y le guste esto, lo va a admirar o si dicen, ah, o tú, tú escuchas, ¿no? Ay, mira qué chistoso, qué bonito, qué padre. O hay veces que se pasan de largo y dices, bueno. Es muy bueno porque aquí tanto los papás como los hijos y niñitos están viendo obras, ¿no? Y a mí se me hace eso muy, muy bueno para los niños. Porque no cualquiera mete a sus hijos chiquitos a una galería. Entonces aquí hay esa opción, que nos visiten, que son otras opciones que aquí todos los que los integramos tenemos diferentes ideas y las plasmamos. O sea, aquí van a haber variedad, variedad de la pintura y técnicas. Sí, que vengan y algo les va a gustar. Sí, el arte enriquece mucho la cultura, el alma y el pensamiento. Que se acerque y conozca, viva, revive esas expresiones, que para mí es el máximo objetivo humano, ¿no? La expresión artística. De corazón, espacios, espacios que incentivan, que promueven el turismo, ¿no? Un lugar de convivencia familiar. Sí sería bueno que continuaran, ¿no? Y que invitaran a otros. Incluso esto inspira a muchos otros que nos gusta el arte para, pues en algún momento, ¿no? Este, poder dedicarnos a pintar o hacer lo que alguna vez hemos tenido ahí guardado en el cajón. Y, pues, ¿quién quita? Y a lo mejor en algún momento, ¿no? También estamos por aquí exponiendo. Ah, bueno, yo creo que es, este, es, es cultura. Porque, bueno, ya, ya los niños, ¿qué los ves haciendo? Jugando, pues, sus videojuegos, este, todo el día dentro de su casa. En cambio, si salen, ven, leen un poco, este, pues yo creo que les entra más, más cultura. Yo creo que es el aporte de esto. Sí, o sea, siempre que ves a los niños, a las personas adultas, incluso ya tienen así como siempre un celular en la mano, ¿no? Y no ven como hacia los lados. Y, pues, en cambio, si ven esto, no sé, siento que si les llama la atención, pues mínimo pueden contemplarlas un momento y, pues, llenarse de eso que creo que ya es un poco olvidado, ¿no? Yo creo que el hombre puede hacer cosas maravillosas y las hace, de hecho. Pero una de las, para mí en lo personal, de las más sublimes definitivamente es la expresión artística. Yo pienso que mientras más cercano al arte esté un espíritu, este, ese espíritu va a ser habitado por menos vicios, ¿no? Entonces se va a emancipar, va a crecer, va a esponjarse, ¿no? Y, pues, afortunadamente aquí, pues, la capacidad de crear y, perdón, y de compartir, pues, es grandísima, ¿no? Está en las calles, ¿no? O sea, eso de que sea accesible me parece muy, pues, muy loable, muy aplaudible, muy bello, ¿no? La otra mitad de la fórmula, pues, es que embedas, es el interés que tenga la gente en ello, ¿no? Pero yo creo que al convertirlo en una cosa tan accesible, pues, sí tiene la oportunidad de que en algún instante pueda atrapar a alguien, ¿no? Atrapar su atención, una idea, una propuesta, una imagen fuera de lo convencional, ¿no? Y que te mueva un poco el pensamiento, ¿no? Contrario a, pues, a la oferta tremendamente grande y estúpida que hay, ¿no? En medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Que aportan muy poco espacio de calidad verdaderamente, ¿no? Este, yo creo que esto es como la otra parte de eso, ¿no? Que te puede dar algo auténtico, algo único, porque la inmensa mayoría de las cosas que aquí que exhiben, existe una pieza, ¿no? Y el que tú puedas tomar parte de esa pasión, de ese sentimiento, de esa propuesta, de esa idea, de ese artista, pues, te puede conectar Y yo creo que a medida de que cada vez más la gente se interese, traigas a los niños, a los jóvenes y se cree un movimiento Pues ese movimiento genera cultura, ¿no? Genera dudas, genera ganas de investigar, de saber, de conocer Tener tantos años, pues, implica que ha habido constancia, ¿no? Que ha habido un esfuerzo, que ha habido una renovación y, este, paciencia Entonces, yo los felicitaría, los estimularía a que, a que generen variación A que se muevan un poquito, ¿no? A que inviten a nuevos artistas, a nuevos talentos, a que, a que hagan más Pero definitivamente yo creo que lo que han hecho es suficientemente bueno, suficientemente positivo A continuar, a continuar, yo creo que puede continuar siempre Porque es como una difusión del arte, como en todos los países Siempre existe un jardín o un lugar donde exhiben todos los artistas Y principiantes y consagrados Entonces, yo creo que esto es un proyecto a nivel internacional Yo creo que va a seguir siempre Me imagino yo que no se puede quitar Porque es una cosa que tienen derecho todos los artistas a exponer Y todo el que pinta es artista ¿Cómo pinte? No importa Poco a poco se está convirtiendo primero Dios en una tradición Todo el espacio Lo que tiene derecho adar Y creo que es caro Pero dice ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que En como social Ah, que si tienen emociones, si tienen aspiraciones a algo, que lo expongan, que lo expongan, que no se queden en sus casas, que no se queden guardados ahí escondidos, no, que salgan, que expongan, que no les dé pena, lo que hagan, lo que sea, pero que lo expongan, que la gente vea lo que hace, lo que siente cada persona, yo sí les aconsejaría eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Fotólogos? ¿Qué? ¿Abajo? ¿La cola de abajo? ¿Dónde me los adquiere? ¿No? Sí, bueno. ¿Qué? 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 ¿Qué?